Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Apenas la toque Un ron con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido nada, yo no soy mujer regalada Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos ponga la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado, salvaje Tú me has dado tanto, que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? Es nada que llamo a judo, ya ni ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar ¿Y el anillo pa' cuándo?